Si tiras en cesta, si tiras en cesta, si tiras en cesta Yo tengo escudir, yo tengo la raza La mi con los kilos de estilo que tiene activada la raza Yo tengo el nivel, soy una amenaza Yo soy el fenómeno que las disqueras tienen en su casa Las mami también, que ya no me llaman Yo soy más de una, la llevo a la luna quemando mostazas Yo digo que en él, yo vas a WhatsApp Ando con los míos en el cacerío, salimos de casa Aunque no lo quieran, van a hablar de mí Bola para el MVP, güey Póngase las pilas porque ya volví Pura pinche KDE, güey Perra sin dejarlo que ando dando kill Todo por la family, güey Ando todo loco, marihuana, güey Aventando el humo al free, güey Ando coronando con la pura voz Pero aquí yo soy el boss, bro Traigo mi princesa, lo Mario Bros Tú no tienes ese gloss, bro Ando modo diablo, también modo dios Por la 492, bro Ya tienes sal de los baldos, bros Tienes que te he vuelto venenoso Féptico, soy machacaloso Para el pozo si le arrona el gozo Para mí será maravilloso Compartir a mi familia el trono Que la tono me lo cambio todo Quieres que me calle pero ya no hay modo No, no, ya ni modo Quieres que me calle pero ya no hay modo No, no, ya ni modo Quieres que me calle pero ya no hay modo Todavía no he llegado a la meta Pero si yo llego, no me le hago ciego con la cuenta Como quieres que lo me da A tres puntos Si tiros en cesta Si tiros en cesta Si tiros en cesta Acabo tu fiesta Que se coman netas Los que se molestan Mi rima es honesta Casi no se presta Del valle ballesta La vida te cuesta Muere esas bestas Quieres apuestas Yo tengo el poder Yo tengo la raza La vi con los kilos Estilo que tiene activada la raza Yo tengo mi vida Soy una amenaza Yo soy el fenómeno Que las histeras tienen en su casa Las mami también Que ya se veía mal Yo soy más de una La llevo a la luna Quemando motazas Yo digo que en él Yo voy a la guasa Ando con los niños Desde el caderío Salimos de casa Los malas produce Coler en el beat Da el o de click Red shit La rap represento Flow fuerte Kilo Llevo a la luna Quemando motazas Quik Quik Quik